Los Cárpatos Meridionales El pastor George y su ayudante Simeón buscan el mejor pasto para su rebaño. Están a cargo de 333 ovejas, pertenecen a los vecinos de su aldea. Es todo cuanto poseen algunos de ellos. Para los pastores cuidarlas es un deber y un compromiso personal. No podrían cumplirlo sin la ayuda de sus perros. Un buen perro pastor conoce bien su labor. Dos o tres deben ir delante al acecho de animales salvajes. Los otros protegen al rebaño de los ataques por la retaguardia. Pero es casi imposible protegerse del tiempo. Por eso la mirada permanece atenta al cielo. Un cambio repentino puede significar una catástrofe. Hace unas semanas en una cumbre cercana un solo rayo mató a más de 200 ovejas. Estas imágenes fueron tomadas por un video aficionado. Todavía estoy impresionado. Es increíble que mueran 200 ovejas. Un duro golpe para el pastor. Es terrible. Su medio de subsistencia desaparece. El rebaño sigue avanzando. El pastor Jorge cree que el movimiento y la variedad de hierbas dan mejor sabor a la leche y a la carne. Pero algo lo inquieta en este lugar. Aquí suele haber incidentes con los osos. Viene de arriba y se esconde tras los abetos. Agarra una oveja y desaparece con ella camino abajo. La presencia humana es también responsable de este creciente peligro. Abajo, en el valle, el guardabosques Bogdan nos muestra la razón. El cadáver de un caballo está tendido en la hierba. Y no es el único en estos bosques. Sirve de cebo para atraer a los osos. La caza del oso es un negocio lucrativo en Rumania. En el puesto de caza vecino, el guardabosques permanece al acecho. Esta forma de atraer a los osos es especialmente peligrosa. Porque los animales se acostumbran a la carne. Y cuando ya no hay cebos, atacan a las ovejas y a las vacas de los alrededores. No pasa mucho tiempo hasta que se acerca un zorro para tomar parte del botín. Pero algo lo alerta. Un poco más allá aparece un joven oso pardo. Está ocupado con los restos de unos huesos. Un oso adulto puede llegar a pesar 300 kilos. Se trata del animal carnívoro más poderoso de Europa. Entre tanto, los pastores llegan al cercado. Llevan ya 12 horas de trabajo, pero aún no es momento de terminar. Hay que ordeñar las ovejas. Una tarea laboriosa al final del verano. En esta época dan poca leche. Hace tiempo que no están preñadas y la hierba alimenta más en primavera. Al anochecer, el pastor Simeón sube por la ladera. Cuando están aquí arriba, él duerme bajo un árbol. La pequeña cabaña lo protege de los osos. Pero ante todo, es su hogar. Nos cuenta que antes tenía una familia, una esposa. Pero ese tiempo ya pasó. Es triste, pero ¿qué le voy a hacer? Esa época ya pasó. El pastoreo es mi vida. Es lo que sé hacer. No puedo volver atrás en el tiempo y vivir mi vida de nuevo. Así son las cosas. De pronto, los perros dan la alarma. Los pastores se levantan enseguida. Un animal logró acercarse, pero los perros lo espantaron. Solo pudo ser el oso. A la mañana siguiente, el pastor Giorgio busca rastros de lo ocurrido. Y pronto encuentra algo. Esta era mi oveja. Estaba coja. Esta mañana, al ordeñar a las otras, ya me di cuenta de que faltaba. Por eso la busqué. El oso la descuartizó. Una amarga pérdida. Pero es ley de vida en los cárpatos desde hace cientos de años. No es playlist nada. No se puede hacer eso. No podemos hacer eso. No digo cosas cosas péidentíficas. No tenemos que hacer eso.